SÍ, SÍ DE LOS DINEROS ¡HAY UN ZOMBIE! A ver, ¿dónde está...? Ah no, por aquí... Por aquí, por aquí... Un poquito de ayuda no haría daño No, no te veo De verdad que no te veo, estoy siguiendo el GPS Del celu Pero no te veo No escuchas ni siquiera mis disparos A lo lejos, ahora empecé a escuchar Muy a lo lejos Ay, me quedé sin balas en un escopete, demonios Llegué a una parte donde Hay un camión estacionado frente a una casa Rodri, Rodri, ayúdame, Rodri Me van a comer, Rodri No te veo Encontré un superviviente parece Por lo visto, sí ¿De dónde está? No tengo idea Mejor pregúntate dónde está Pingüin Pingüin Mierda Ahí sí ¡Sálvenme! Me quedé sin balas Y en las dos armas ¡Ah! ¿Qué? Me quieren rompiendo ventanas por aquí A ver Encontré superviviente Pero ¿Dónde estás? Estás en un redondel ¿Eh? ¿En dónde estás? No, dentro de una casa Demonios Tú siempre metiéndote en casa ajena Ahora es superviviente Me estás siguiendo sobre esto Sí, me estás siguiendo Pero no sé A dónde tengo Que Yo estoy siguiendo El GPS Se me la quea Se me la quea Se me la quea Yo estoy en una casa aquí Con un superviviente Afuera de un camión Que dice Dog Wow, eso es mejor información Que el GPS, Rodri Entra a la casita De la gestión Extraction Extraction Activated Tiene que buscarlo Encontré un superviviente Por lo visto Tienen un lindo baño Encontré dos supervivientes ¿Pero a dónde rayos Tengo que llevarlos? Lol, acaban de matar A un superviviente No No, no, no Minches feos Me van a comer Apareció que murieron Dos supervivientes No, no, no Lol, morí Tu eras un zombie Si Yo maté a los tres supervivientes Desgraciado Ya, ahora si Aparezco con el GPS Es el mapa ¿Estás adentro de la casa? Si, estoy adentro de la casa Escucha también tu disparo Están matando a los supervivientes Parece ¿Dónde están, hijo de puta? ¿Dónde están? Lo que necesito ahora son balas Que me acabo de quedar sin balas Acaban de matar a un superviviente Oh, ¿dónde lo mataron? Oh, ¿dónde lo mataron? Hija de puta No, no Aléjate Aléjate de superviviente Aléjate de mí No, sal Ya, un Tengo un superviviente Sale, mierda Me quedé sin bala No Tengo Beverly ¿Dónde estás? Está matando a supervivientes Acaban de matarlo Al otro ¿Qué pasó? Murieron todos los supervivientes Y ganaron los zombies Ahí viene otro Hermoso Wololo De hecho, cuando te matan Te convierten Así que Sería como un wololo Pinche zombies Lo que necesito ahora es balas De verdad Como no se mueren Con cinco tiros en la cabeza No, no se huyo Corre Ok Esta es la casa de la fiesta ¿Cierto? Sí Aquí chocó el camión de bomberos Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Ah, hola ¿Cómo estás? Penguin Games Pero Ahí estoy derrochando balas Cuidado 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 Y no muere Cuidado Pero si son bastantísimos Trata Trata de hacer headshots Se mueren Pero de una vez Espérate Adres tuyo Parece que te he curado Sí Parece que sí Sí, entonces Para eso es la pistola Sí Pero me he quedado sin pistola LOL Hola ¿Viste? Se activó Bueno, cerramos la puerta Sí Rápido la puerta Aquí hay munición 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 Un martillo ¿Tienes munición? Martillo o algo ¿Cosa? Pues no No tengo nada Un superviviente Hace que te siga Con Con la E Aquí hay un martillo Sí Ya acaban de entrar Los zombies Sálveme Atrás tuyo Atrás tuyo Lo salvé Mi superviviente Es negro Debería correr más Ah Oh, sí No Creo que encontré algo bonito No No Entra Viejos Se metieron como Dos o tres zombies ¿Dónde estás? Si no me equivoco Yo puedo Sí Sí Hácelo 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 Ah, no tengo madera Sale mierda Wow Sale Sale Me quedé sin balas No Yo me acabo de quedar sin balas Uh, estamos acorralados De la casa Métete a mí Me mataron Lol Bien Ah, entraste Claro Pero es una Es la casa más oscura Que he visto Sí En ese mismo estaba yo Metiendo delante Y encontré un sniper Ay, oh sorpresa Se están rompiendo ya Las puertas Ya lo veré Ya lo veré Hay un perro Escuché un perro Pues supongo que lo escuchaste bien Porque yo también lo escuché ¿Cómo se ve? Ahí está Cerrada la puerta Aquí hay madera Sin madera Sin madera ¡Qué asustó! Miércoles Estos supervivientes me asustan Aquí hay una pistola para Para curarse ¿Dónde estás? Aquí abajo En el primer piso O en la puerta Que están rompiendo Pues ahorita abajo Ya te vi Tengo una pistola Para curarse En esa mesa Esa, esa Aquí Creo que es mejor correr Rodri ¿Seguro? ¿Tienen los tres supervivientes? Me están siguiendo No, no, no Me están matando Ven, me están matando ¿De dónde mierda? Me están matando Está atrás de mí ¿Cómo me disparo yo mismo Para curarme? No puedo Ya te curo yo Yo también tengo una Pero hay que buscar un lugar seguro Hay que matar a todos estos zombies ¡Nol! A ti voy a curar ahorita Mataron a los supervivientes Me quedé sin bala Excelente ¿Dónde estás? Encontré un arma Encontré balas ¿Qué? No, mataron No, mataron Murieron todos los supervivientes Yo encontré que hay que Quedarse encerrado en la casa Pero es que hay que llevarlos A algún lugar ¿A dónde? Claro, Rodri Siempre me dejas sol Verás, ahorita hay Trataré de contar A los zombies Que me están siguiendo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis zombies Siguiendome Ah no, siete Se acaba de unir otro Bienvenidos Y lo mejor es que no tengo balas No, a mí se me No sé si el lag Pero no puedo apuntarte ¿Llegaste a la casa? No, pero hay un Trash on point ya Sí, por eso me llamó la atención Porque Oh, está a punto de morir Hay una No sé Entraste a la casa, ¿no? Estoy donde hay una venta de garage No, estoy súper perdido No puedo apuntarte, 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 no puedo apuntarte 4 el trabajo pero que ya llegó time to extract no, que pasa, no, que es tu what the fuck no puedo, se me dio no, me mataron me quedaron toda mi mamá y tira y me voy a convertir en un pinche zombie el cual también te la llevó y como los supervivientes murieron mira, mira tengo el eje excesivo pues los zombies me acaban de violar si, tu ping subió bastante mmm, señor zombie, usted es muy guapo no me coma, por favor y ahora el el sistema de grabación está a 17 frames por segundo mierda pensé que era un zombie pero solo eras tú no salí mierda pero a pesar de ser un maldito rifle no se mueren nunca pues no y ahora tengo poca vida chururu el cráneo chururu chururu robert tú eres el genio de buscar balas ayúdame hay que entrar a la casa me persigue un negro jajajaja le huele el cráneo me quiere robar mata al negro mata al negro, por favor nos van a demandar por racista ok, la casa es esa la que siempre está oscura así que yo opino que entremos que encontremos la herramienta para poner tablones y pongamos tablones hoy se estabilizó el juego pero cierro la puerta ok, ahí están los tablones bueno, tengo infugusto lo mejor es correr si, pero lo malo es que hay que buscar superviviente uno tratando de ayudarte y tú no quieres que te ayuden carajo si, no ves en mi cegaza pero ya tienes toda la vida completa, que más quieres no ves en mi cegaza hay, te faltan dos bonitas ¿está en el techo? si ah, con razón te persiguen tanto nooo 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 como te salís, a mi mierda pinches son nooo 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 debería ver como golpear con puñetas yii me mataron si, con el V hay como golpear con eso si, con la V no entiendo como usarlos Corretera se mueven solos Pues sí, se mueve solo No, se mueve solo y lo controlas tú Ni siquiera hay superviviente Ok ¿Ve que es inmunición? Bueno, ahí estoy yo, soy el zombie de Rock Hola Estoy matando a una superviviente Muere No, no me maté a superviviente, no ¿Por qué? Me mataron No, no me maté a superviviente No sigue asegurarte que hay una ropa ¡Ey, chico! ¡Me preocupa! ¡Gatelo, gatelo, gatelo! Ahí está